Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos No escucho bien lo que decís Pero reís para firmarnos Que queda bien lo que llevas Te maquillas como con barro Me gustas más que ayer Y mañana seas pasado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todos los gestos van ajustados Mírate a vos, mírame a mí Si parecemos como estancados No te pasas más de ahí No te pasas de lo marcado Buscas terror en los demás Y bollazos mejorados No te pasas de lo marcado No te pasas de lo marcado No te pasas de lo marcado Te, te, te Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos No escucho bien lo que decís Ay, pero revís para filmarlo Me queda bien lo que llevas Te maquillas como con barrios Me gustas más que ayer Y mañana serás pasado Hola, ¿qué tal? 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 Hola, ¿qué tal?